...y se van relajando las puertas hasta el momento actual. Y eso no es dentro de un plan para la recuperación de la Cruz Rojo. Si ese plan se comprueba que no dio resultado, pues habrá que ir a un plan más gracio como el tema de la Anchoa. O sea, nosotros estamos preparados para eso. Lo que ocurre es que tampoco nos parece correcto poner, digamos, la venda antes de la herida. O sea, hay un proceso que está ahí. En todo caso, normalmente, bueno, pues hay el tema de que el alumno acaba de que un beso también defiende, pues que no se puede comercializar al exterior. Bueno, pues bueno, es igual al competitivo para su producción. Un paracaso hay un problema. Que tiene que afrontárselo en Europa y España y las comunidades se acuerden afectadas. Si esta pesquería, pues desaparece, pues... El cerco en Cataluña no tiene fácil recombración. Las almadrabas, pues... Tres, cuartos de la misma. O la solución. Lo que ocurre es que para nosotros, lo digo muy claramente, si el tema científico va a dar, pues nosotros no vamos a ir contra eso. Nosotros entendemos que la especie a proteger más importante es el hombre, pero también entendemos que sin una vigencia en el mar, pues no vale la idea de hacer pescada. Gracias, señor presidente de Cepesca, del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Una última pregunta. Justo minutos antes de esta entrevista que estamos llevando adelante ahora mismo, nos decía Javier Garate, el presidente, el secretario general de Cepesca, nos decía que para ellos temen que si CITES se acaba incorporando finalmente a la negación. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Basically, if you are rich in powerful, you will show the free speech, not a journalist as much, as NGOs, authors, scientists, And these issues are serious to our democracy. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.